Purchase your tracks today Se pone loquita y más cuando fumamos tinta Me invita, de grifa tiene toda su carita Con un churrito de leyenda suelta prenda Se acaba uno y quieren corto el otro prenda Ya sabe que tranza que yo pa' nada me aguito La morra es bien marihuana, siempre anda con su churrito Le gusta bien forjadito en papelito de chocolate De trenecito el tanque se junta con puro pinche maleante Le resalta el tatuaje, me enculata bien piernuda Me gusta verla cuando se forja desnuda Es otro rollo cuando ya está bien ondeada Sentada en la cama, me deja sin palabras Marihuanita bonita y bien golosina En la nalga le pongo unas rayas de pura fina Se pone loquita y más cuando fuma motita Me invita, de grifa tiene toda su carita Con un churrito de leyenda suelta prenda Se acaba uno y quieren corto el otro prenda El chile me mueve el tapete cuando me llevo esa ruca a la cama Y nos pasamos la noche clavando También prendiéndole fuego a la rama Con una guama y un pase Y dejamos que todo pase Nomás se pone unas baesas y el baby doll a su loco complace Esa ruca tiene clase pero se porta cochina conmigo Una loca pa' ese loco por eso siempre le doy castigo Yo soy el que la provoca por eso siempre anda bien loca Le gusta mirar mis tatuajes cada vez que me tumbo la ropa Le paso el humo en la boca y juntos agarramos vuelo Le gusta que le de hardcore por eso le doy jalones de pelo Se pone loquita y más cuando fuma motita Me invita, de grifa tiene toda su carita Con un churrito de leyenda suelta prenda Se acaba uno y quieren corto el otro prenda Se pone loquita y más cuando fuma motita Purchase your tracks today Monro ¡Sedad Easy quiero! ¡Sedad Easy quiero! Gracias por ver el video.